¿Qué tal amigos de Cadefi? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, les doy la bienvenida este viernes 16 de agosto de 2024 a este curso que vamos a dar el día de hoy, les ofrezco una disculpa, tuvimos aquí una cuestión técnica, pero bueno, ya estamos por iniciar este curso precisamente en el que hablaremos el día de hoy de cómo prevenir diferencias en IVA. Un tema que realmente resulta ser un tanto pretencioso porque finalmente son muchas las aristas, muchos los ejemplos, las situaciones concretas que se pueden dar en el día a día, prácticamente tantas como contribuyentes somos, porque cada quien manejamos ciertas particularidades respecto a lo que sería ya la operación diaria, hablando de lo que es el IVA. La verdad es que a mí me gusta mucho este impuesto porque finalmente creo que, no obstante que es una ley muy pequeñita, creo que da para muchísimos los supuestos, las cuestiones o ejemplos que se pudieran dar. Y bueno, vamos a iniciar con este curso. Nuevamente, muchas gracias y una disculpa por este atraso. Pero bueno, de entrada diríamos, bueno, prácticamente siempre hemos oído la frase, la ley del IVA graba actos y actividades, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? En sí, ¿qué podríamos conocer o entender como actos o actividades? Y digamos que de una manera, a manera de lo que sería una definición, diríamos primero aquí nada más hay que ir manejando, y permítanme esa precisión, en el que tenemos que ver cuestiones incluso de definiciones técnicas de derecho, ¿ok? Para entenderlo, y miren, permítanme nada más ahí el comentario, porque finalmente diríamos, yo siempre trato de trasladar cuando tengo la oportunidad de hacer un material, de dar un curso, de ponerme del lado cuando uno es precisamente el estudiante. Y de alguna manera hoy, con la experiencia que ya tenemos de varios años en la práctica profesional, pues ponernos en los zapatos de quien está asistiendo al curso, pero para manejarlo de una manera más práctica, sin dejar de lado la parte técnica, ¿ok? Por eso me permito yo hacer la introducción respecto, digamos, a el origen, lo que considero, digamos, como una cuestión elemental, cuál es el origen de, digamos, de las definiciones, para ir precisamente desde lo general a lo particular, y ya aterrizar en una cuestión práctica. Entonces, por eso permítanme nada más mostrarles lo que es estas definiciones, en las que yo diría, actos o actividades para efectos de IVA, qué es lo que graba, ¿de acuerdo? Y para eso, pues me permití considerar aquí algunos conceptos generales jurídicos, como es el hecho jurídico, en el que se establece todo acontecimiento natural del hombre que produzca consecuencias de derecho. Ese es un hecho jurídico, ¿de acuerdo? Como el nacimiento, la muerte, un sismo en una inundación, una cuestión natural. Hecho jurídico, ¿de acuerdo? Ahora, un acto jurídico, ¿qué sería? Ahí partimos de una cuestión elemental, que es una manifestación de la voluntad, ¿ok? Es decir, ya ahí ya interviene una manifestación expresa, ¿ok? Tácita, para poder manifestar la voluntad respecto de algo que se pretende hacer. En este caso, que modifica, que crea, que transfiere o extingue un derecho, ¿de acuerdo? Luego tendríamos lo que sería una actividad. Para poder diferenciar, en este caso, cuando la ley del IVA me establece que graba actos y actividades, diríamos, un acto jurídico es la manifestación de la voluntad, ¿de acuerdo? Ahora, una actividad, acción desarrollada por un individuo o una institución de manera cotidiana, ¿de acuerdo? Ahora, si esto, digamos, lo llevamos a la parte de lo que graba la ley del IVA, diríamos, actos o actividades, pues ahí estaríamos en presencia de dos situaciones específicas. Si yo, por ejemplo, llevo a cabo una actividad de manera cotidiana, pues prácticamente eso es a lo que me dedico, ¿de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, y recordemos que la ley del IVA, pues obviamente graba lo que son, y aquí también lo pongo en cuadro, la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso o uso temporal de bienes inmuebles y la importación de bienes o servicios, ¿de acuerdo? Ahí, digamos, esas son las actos o actividades que propiamente la ley del IVA, pues va a grabar enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento de uso o uso temporal de bienes y la importación de servicios. Pero ahí partiríamos de una cuestión, a ver, ¿esa es mi actividad? Es decir, a lo que yo me dedico de manera cotidiana, pues luego entonces si caigo en alguno de esos supuestos, en el hecho generador, esa es mi actividad, pues entonces estoy sujeto al pago de la ley del IVA, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sería un acto? En este caso, cuando no siendo mi actividad, yo realizo algún hecho determinado como la hipótesis jurídica en la que yo me encuadro, aunque no lo realice de manera cotidiana. Eso sería un acto. Y pongo un ejemplo. Oye, yo soy médico, ¿ok? Me dedico a la prestación de servicios de medicina, práctica privada y práctica pública, ¿de acuerdo? Entonces yo ubico que esa actividad está exenta de IVA, ¿de acuerdo? Entonces no lo causo, pero resulta que realizo la enajenación de un automóvil, por ejemplo, que no me dedico a eso, ¿ok? Pero por mi actividad de medicina estoy exento. Por la cuestión de la venta del automóvil, ahí sería un acto jurídico, ¿ok? Que lo hago de manera esporádica. O por ejemplo, también hablando de médicos, realizo la práctica privada, está exenta del pago del impuesto al valor agregado, sin embargo me contrata alguna empresa farmacéutica para ir a dar un curso a Cancún a un congreso de ortopedia, por ejemplo. Y en ese caso lo que hacemos es voy a tener ese acto que no me dedico yo a ello, no me dedico a eso. Sin embargo, lo que sí hago es voy a prestar ese servicio que no obstante yo voy a ir a Cancún a dar ese curso, a intervenir en ese congreso, y voy a hablar de mi especialidad en la parte de ortopedia, no obstante que voy a hablar de medicina, pues, ese acto ya sale fuera de mi actividad, porque yo no me dedico a dar cursos, yo lo que me dedico es a la práctica médica privada. Y ahí entenderíamos que es un acto esporádico, o de manera espontánea, sí, un acto esporádico, que no es continuo, y en ese caso yo tendría que causar el IVA por ese acto, así tal cual. Tendría que causarlo, y la ley me establece, oye, cuando eso pase por un acto esporádico, lo que tienes que hacer es cobrar ese IVA e íntegramente, sin ningún acreditamiento, enterarlo directamente a la autoridad en el mes siguiente. Ahí estaríamos en presencia de lo que sería una actividad y un acto, que en este caso sería un acto esporádico. Ahora ahí también tenemos que definir, oye, ¿y qué me va a definir o qué me va a mandar para poder establecer lo que sería esporádico? ¿O cuándo se convierte yo en una actividad, incluso en una actividad como parte de lo que yo realizo? Pues ahí lo que tendríamos que considerar sería la periodicidad con la que yo obtengo este ingreso. ¿A criterio de quién? Pues diríamos prácticamente de lo que nosotros consideremos, porque quizá a lo mejor, por poner un ejemplo, resulta que yo tengo un acto de este tipo cada cuatro meses, cada tres meses, vamos a pensar, durante el año. Entonces dices, oye, ¿eso ya realmente me genera una actividad? Diríamos, pues de entrada, a mi gusto, no. Es un acto esporádico porque no me dedico, no proviene de ahí mi fuente, digamos, de ingresos, la preponderante. Es decir, una opción. Ahora, ¿qué pasaría si yo de plano digo, ¿qué crees? Pues ya prácticamente a mí lo que me están haciendo es contratar al menos cada bimestre o cada mes para dar un tipo de estas conferencias. Entonces ya estoy dando la prestación de servicios profesionales independientes por la impartición de cursos o conferencias. Oye, ¿eso ya se vuelve parte de tu actividad? Luego entonces vas a tener ahí una combinación de lo que son los actos exentos, por la práctica de la medicina, y un acto grabado. Que en ese caso ya tendría yo que aumentar mis obligaciones para poder definir esas dos actividades dentro de mi régimen fiscal. Y entonces sí, determinar incluso hasta una proporción de acreditamiento, precisamente gracias, precisamente para poder determinar lo que sería la causación del impuesto. Entonces nada más aquí ya con el material correcto, diríamos nada más para lo que habíamos comentado hasta ahorita, que se considera como un hecho jurídico todo acontecimiento natural o del hombre que produzca consecuencias de derecho. Tenemos así pues lo que es el nacimiento, la muerte, un sismo, una inundación, etcétera, hechos naturales. Entonces, acto jurídico es la manifestación de la voluntad. Aquí sí ya hay una cuestión importante, digamos que, para poder crear, extinguir, modificar algún derecho que nosotros tengamos. Ese es un acto jurídico. Una actividad es aquella acción que desarrolla un individuo ya de manera cotidiana. Luego entonces por eso decimos, la ley del IVA va a grabar tanto actos como actividades. Un acto, esta parte que les digo, en el caso de dar una ponencia, de cobrar un honorario por un curso que yo voy a dar de manera esporádica, ese es un acto. La actividad sería ya la práctica privada de la medicina o la práctica privada o pública en su caso. Deseamos objetos de traslado del IVA, porque aquí para poder considerar esta parte de lo que hablamos el día de hoy respecto a evitar diferencias de IVA, permítanme abordar el tema en dos vertientes. Primero, la que es a través de la causación del impuesto, que evidentemente es donde yo me ubico en el supuesto de la hipótesis jurídica en la que yo encuadro precisamente en ese hecho generador y ese sujeto que soy para poder generar la parte del IVA trasladado. Y la otra vertiente que vamos a ver es precisamente también el acreditamiento, que aquí diríamos, oye, para poder evitar las menores diferencias de IVA y sobre todo hoy que sabemos que la autoridad tiene como eje, digamos, de fiscalización, eje rector para poder hacer esa vigilancia, seguimiento, tiene lo que son los FDIs. Ahí es muy importante que tengamos nosotros ese control y esa política, desde ahorita me adelanto, para poder establecer una política hacia nuestros clientes de la forma en la que vamos a emitir nuestros FDIs por aquellos ingresos que percibamos. ¿De acuerdo? Yo entiendo y estoy atento a sus preguntas, a sus comentarios, pero diríamos, oye, aquí, a veces, Octavio, pues resulta que nos vamos a ceñir mucho a los caprichos, de alguna manera, a los caprichos que de repente llegan a tener nuestros clientes, porque nosotros no establecemos una política interna, nosotros no generamos un comunicado, no establecemos, y les voy a presentar aquí un comunicado muy sucinto que traigo, que lo hemos aplicado con algunos de los clientes de la oficina para precisamente poder manifestarle a sus mismos clientes el hecho de cómo tienen que emitir los FDIs y las consecuencias que tienen en un momento dado, tal o cual emisión, evidentemente también mostrando lo que son los fundamentos legales para que el área jurídica, la parte fiscal, o en su caso, el mismo contador de la empresa pueda tener esa conciencia de cuál es el efecto al momento de emitir un CFDI y la repercusión que puede llegar a tener. Entonces, la idea es cubrirnos desde los dos ámbitos, tanto como emisor, tanto como receptor. Y entonces, vamos a ver este tema primero, desde la parte de lo que es el traslado, ¿cómo voy a emitir yo esos FDIs? ¿Qué tratamiento le voy a dar? Por ejemplo, los anticipos a una nota de crédito, quizá también ahí a un simple CFDI por ingresos que en un momento dado me van a pagar en parcialidades, que no hay anticipo, pero son en parcialidades. ¿Cuáles son esos requisitos que yo debería de cubrir desde el momento de la emisión? Y ya sé que me van a comentar, oye, pues finalmente, pues todos sabemos esa parte, Octavio. La verdad es que cómo prevenir diferencias en IVA, pues se me hace un poquito, no sé, si fuera de lugar o absurdo el tema. Pues ya cuando lo vemos en la práctica, decimos, oye, pues es que cometemos también en ocasiones, cometemos algunas omisiones o errores, que no tenemos esa visión de lo que va a ser la repercusión al momento de emitir un CFDI. Y de repente se nos hace muy fácil el decir, pues mira, si me lo dice el cliente, y eso se da muchísimo, muchísimo, cuando trabajamos con el gobierno. Prácticamente en cualquiera de sus tres niveles, siempre nos dicen, y no se diga en diciembre, nos dicen, a ver, me tengo que acabar el presupuesto, no te voy a hacer el pago de ningún servicio en este año, pero sí necesito hacer la contratación este mismo año y de una vez emíteme tus facturas, porque yo lo que requiero es ya meterlo a presupuesto, ya que se pueda ya estar reflejando, aunque sé que no te la voy a pagar, o sea, de inicio, ni te hagas ilusiones, me la vas a emitir en noviembre, si tú quieres, me la vas a emitir en diciembre, pero no te la voy a pagar, definitivamente, aunque dices, lo más natural es decir, oye, pues está bien, no me la pagues, no hay problema, pero la voy a emitir PPD, y dice, ah, no espérame, pero la condición aquí es que sea PUE, sí o sí, y a cualquier nivel de gobierno, y dices, híjole, aquí sí tengo un problema, ¿por qué? Porque, ¿qué tengo que hacer? Digamos, pensando en una persona moral, régimen general, pues va a acumular, conforme el artículo 17, va a acumular el ISR, simplemente por la emisión de la factura, ¿de acuerdo? Pero en el caso del IVA, dices, ahí sí todavía no se detona, porque no lo estoy cobrando, pero al momento de que yo estoy poniendo como el método de pago PUE, pago en una exhibición, yo solito le estoy diciendo a la autoridad precisamente que esa factura o ese CFD de ingresos ya lo estoy cobrando en el mes de su emisión, ¿de acuerdo? Yo solito, porque así es que está la regla. Luego entonces decimos, oye, y en ese caso, ¿qué es lo que debería de hacer? El deber ser. Y ya sé, la propuesta que les traigo, a lo mejor me dicen, ah, Octavio, pues esa no es válida, quizá, porque por más que yo le digo al cliente, le pongo el fundamento legal, le digo las repercusiones al ser gobierno, de entrada no me dirijo nada más con una sola persona, sino que es una cuestión burocrática que tiene que pasar por varias bandas de entrada y después no me dirijo con una sola persona, entonces es muy complicado el poder hacer esa aclaración y también en otras ocasiones cuando son personas de la privada, de la iniciativa privada, pues dices, es que yo hoy por hoy ya no trato con nadie, simplemente subo al portal lo que es la CFDI y ya solito corre el proceso tanto de aceptación, de validación como de promesa de pago. Dice, entonces ya prácticamente no trato con nadie y vamos a ver también esos ejemplos porque es muy común, sucede más de lo que pensamos, es más habitual de lo que pensamos y entonces aquí lo que traemos es una propuesta para decir, a ver, esto es lo que sucede, de manera preventiva ¿qué puedes hacer? Lo mejor sería, a ver, hablar con el área encargada y decir, a ver, esto no lo puedo hacer porque finalmente aquí están los fundamentos legales y te lo explico ya con manzanitas en un documento interno y te digo el por qué no debería yo de emitir un documento que no me vas a pagar en este mes y no debería de emitirlo como PUE. Hay una facilidad para cuando digo, bueno, sé que me lo van a pagar, tiene una certeza, pero también una regla miscelana lo que me establece es, oye, ya lo emitiste PUE, no te lo pagaron, la regla es, cancela y emite uno nuevo, esa es la regla, entonces no me permite un supuesto diferente, ¿ok? Pero dices, oye, ¿y qué pasa entonces si al final del día, pues aún yo argumentándole eso a mi cliente, él me dice, pues ¿qué crees? Son los controles, quieres tener el contrato, tienes que hacerlo de esta manera, quieres seguir trabajando con nosotros, tienes que hacerlo de esta manera, entonces vamos a ver qué es lo único que queda de alguna manera pues en esas condiciones, ¿de acuerdo? Aquí vamos a atender algunas preguntas que ya nos están compartiendo, denme un segundo nada más, para, dice gracias, Peralta 3766, dice, ¿crees que desde la firma de los contratos con los clientes y proveedores se debería establecer las condiciones de facturación y pagos para evitar diferencias de IVA? Mira, estimado Roberto, muchas gracias y un abrazo, te diría, sí, es muy importante y de hecho les recomiendo la charla que tuvimos el día de ayer con el maestro Roberto Valenzuela, el doctor Juan Raúl López Villa y este en Facebook desde ayer, créanme, estuvo muy interesante porque tocamos temas respecto a, digo, ellos básicamente que son los expertos en la cuestión corporativa, tocamos temas precisamente de cuál es esa trascendencia que puede tener o que llega a tener precisamente en la parte corporativa y que en ocasiones desdeñamos estos controles, estas cuestiones de amarre, estas cuestiones también de identificación de las responsabilidades, etcétera, tanto como unas cuestiones de documentales o argumentos en la parte de los contratos es muy importante y creo, estimado Robert, que sí sería muy importante que desde la firma se pudiera establecer estas condiciones de facturación y pago. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que estando de este lado siendo a lo mejor una empresa micro o pequeña es complicado, es un tanto cuento difícil el poder establecerle nosotros las reglas de repente a una empresa pensando como una cadena de tiendas departamentales, por ejemplo, establecerle una condición de parte de nosotros a una empresa ya más robusta, más grande por los controles que tienen, pero sí, claro, en la medida de lo posible sería muy conveniente el aplicarlo a partir de lo que son la firma de los contratos. Luego dice, Otra vez Roberto Peralta dice, Tavo, ¿qué sucede cuando hay deducciones parciales para ISR y en consecuencia para acreditar el IVA? Cuando se calcula proporción, cuando se efectúa facturación en meses posteriores, en estos casos, ¿cómo evitar diferencias en IVA ante el SAT? Muchas gracias Robert, de hecho, traemos aquí el ejemplo precisamente de lo que tendría que ser ese ajuste y no nada más en ese caso, por ejemplo, de acreditar nada más de manera parcial alguna deducción, también, por ejemplo, en el caso de pago de anticipos, por ejemplo, o cuando yo estoy haciendo un pago parcial a una determinada factura, quienes sean de mi generación todavía ahí hacia atrás, diríamos, oye, pues yo recuerdo que todavía anteriormente la ley del IVA me permitía que si yo decía, por ejemplo, todavía cuando estaba la tasa del 15%, pero bueno, me permitía, oye, yo tengo una factura ya en un ejemplo del día de hoy, tengo una factura de un millón de pesos masiva, ¿ok? 100% deducible, una es una adquisición de mercancías y tengo la factura de un millón de pesos masiva, es decir, por 160 mil pesos de IVA, ¿de acuerdo? Pues anteriormente lo que decíamos es, ¿sabes qué? ¿Te quieres acreditar los 160 mil pesos? de IVA, págale los 160 mil pesos al proveedor, no le pagues el millón 160. Y en ese caso decías, oye, pues yo te estoy demostrando que estoy pagando el IVA y no había más, o sea, no tendrías que descapitalizarte para poder aplicar el acreditamiento de ese importe. Hoy por hoy, pues finalmente las reglas cambian porque dice, la autoridad dice, oye, tú de manera parcial estás pagando haciendo un pago a una factura, considera la proporción de acreditamiento en el IVA precisamente en el equivalente a lo que tú estás pagando. Ejemplo, en este que les digo de un millón 160, le estoy pagando el 50%, dices, oye, pues yo podría definir que ya estoy pagando los 160 mil pesos y la diferencia la estoy pagando para lo que es ya la parte, digamos, del servicio o el bien. No, lo que me establece la ley y la resolución miscelánea es, a ver, si estás pagando el 50%, solamente vas a poder deducirte, en su caso, pensando que fuera RECICO, deducirte 500 mil pesos y 80 mil pesos de IVA acreditables, ¿de acuerdo? Entonces, en esa proporción también se tendría que hacer, mi estimado Robert. Y sí, precisamente, vamos a ver también un ejemplo de lo que es ese ajuste que tendríamos que hacer y no solamente por eso, sino por varios supuestos como podría ser este pago de un anticipo que les comentaba, el pago parcial de alguna factura, evidentemente, también aquí cobra mucha relevancia el hecho de lo que es el complemento de pago. Ahora sí que les diría que levanten la mano quien realmente emite esos complementos de pago, ya sea dentro del mes o los cinco días naturales posteriores al mes y por otro lado que levanten la mano a quien sus proveedores les está teniendo pendiente al día de hoy porque no les emite el complemento de pago incluso de pagos que le realizamos a partir de principios de este año por dejarlo un poquito barato porque también tenemos casos en los que desde el año pasado no nos han emitido complementos de pago y esa situación para efectos de acreditamiento tanto de deducibilidad y acreditamiento ISR e IVA es muy relevante porque el no contar yo con ese complemento que entiendo también y los escucho aquí diciendo oye Octavio pero es que ese no es mi problema porque finalmente yo le he estado mandando correos a mi proveedor para exigirle dándole el fundamento legal artículo 29 y 29A respecto a la emisión de lo que son los complementos de pago la resolución miscelánea en sus reglas específicas para el complemento y no me envía nada ahí diríamos oye le quieres hacer un poquito de presión o meterle manita de puerco dos cosas y eso créanme es infalible de manera así muy veladita muy diplomática decirle oye mira aquí te estoy mandando ya en repetidas ocasiones te he solicitado lo que es el complemento de pago por esta relación de facturas que se realizaron en tales y tales fechas aquí está para mayor datos aquí está y he venido abundando en un par de correos anteriores sin embargo al ver la negativa o de tu parte pues me tendré que ver en la necesidad de llevar a cabo una denuncia por la falta de la emisión de dicho comprobante una cuestión que para mí resulta muy penosa sin embargo yo tengo que respaldar el hecho de que no me lo has emitido y dejar evidencia ante la autoridad el por qué en caso de que me pudiera revisar por qué no lo tengo en automático prácticamente llega el correo y dicen por qué no le han emitido su complemento de pago al señor adelante entonces de alguna manera son cuestiones que digo desafortunadas penosas porque dices oye pues ahora sí que penita pero pues con la pena necesito el complemento de pago y en ese caso lo voy a tener que aplicar la que tenga que aplicar ahora sí como dice el meme haré lo que tenga que hacer pero tengo que obtener mi complemento de pago entonces eso también es muy importante dice también otra Robert dice Tabo cuál sería el correcto manejo de los anticipos con base a la norma de información financiera a la ley del ISR y por consecuencia a la ley del IVA para evitar diferencias de IVA y las famosas cartas de invitación mira Robert aquí tocas un tema muy importante muy álgido porque te diría de entrada a ver aquí lo que tenemos que conocer como anticipo de acuerdo a las normas de información financiera va a ser ese pasivo que yo voy a registrar como anticipo de clientes que yo voy a cargar al banco y voy a abonar anticipo de clientes voy a reconocer esa deuda pero en el entendido de que es un anticipo porque dentro de lo que va a ser mi operación artículo 2249 del código civil que me establece cuando se considera la compraventa perfecta y me establece la compraventa es perfecta cuando se conoce el precio y la cosa aunque la cosa no se haya dado o el precio no se haya entregado pero ahí es la compraventa perfecta y en este caso se supone que por norma de información yo tengo un pasivo porque estoy teniendo una obligación para con mi cliente que me está entregando un anticipo pero que todavía no lo hemos pactado como un ingreso porque no se está generando o no se está perfeccionando la compraventa luego entonces yo lo que hago es cargo al banco con abono al pasivo anticipo de clientes de acuerdo ese tendría que ser el tratamiento de acuerdo de acuerdo a las normas de información financiera que me establece la ley del ISR me dice por ahí del artículo 18 me establece se consideran ingresos todos aquellos depósitos y me establece ingresos en efectivo en bienes incluso los anticipos como ingreso entonces ahí ya tiene un matiz diferente lo que es la parte fiscal con la parte contable sin embargo dices oye ¿qué crees? mira me pueden decir esto las NIFs me puede decir esto la ley fiscal pero ¿qué crees Octavio? en el mundo del curso todo se parece muy bonito muy teórico muy padre y es más hasta de repente en las presentaciones llegan a salir hasta florecitas y llegan a salir de mariposas ¿no? y una musiquita ahí de fondo muy romántica ¿pero qué crees? pues a mí dirá la NIF una cosa dirá la ley fiscal otra pero yo lo que tengo que hacer es ceñirme a lo que me dice mi cliente a lo que me pide el cliente entonces diríamos oye es cierto es cierto ahí nos tenemos que ceñir esa parte aunque pues también debemos de hacer valer o que prevalezca el deber ser ¿cómo? pues a través de una argumentación sólida concreta y un fundamento legal y a través de un comunicado decir a ver mira estamos en este supuesto pero finalmente el cliente me dice mira pues qué bonito tu comunicado pero yo te estoy mandando 4 millones de pesos y esos 4 millones yo necesito que me lo des que me expidas un CFDI de ingresos de tu parte por anticipo porque ya lo chequeé con mi contador y mi contador está de acuerdo con que nos tienes que emitir porque además la resolución meselana hasta me establecen una regla específica cuál es el tratamiento de esos anticipos dices bueno finalmente qué tendría yo que hacer el deber ser Roberto es yo lo tengo que considerar como un pasivo por lo tanto no lo tengo que acumular ok sin embargo en la parte ya práctica en la que el cliente me pide un CFDI dices una pena y perdón pero tenemos ese efecto que finalmente primero es conservar al cliente y el cliente lo que pida dices bueno ni hablar yo sé que no es un ingreso porque se trata de un anticipo ok sin embargo lo que voy a hacer bueno voy a emitirlo y le voy a dar el tratamiento voy a emitir el anticipo el CFDI el anticipo vamos a pensar por un millón de pesos se concreta la operación y es un millón y medio masiva emito el CFDI ya por la operación total y posteriormente emito un tercer CFDI que es de ingresos una nota de crédito por aplicación del anticipo precisamente para que yo no acumule esos dos ingresos tanto el del anticipo como el que pudiera yo haber emitido en la factura global Rolando de Jesús Montero Landeros dice buenos días contador dos preguntas un contribuyente que realiza actos exentos tiene obligación de presentar la DIOD en caso de que resulte algún acto perdón acto no recurrente que genere pago de IVA ¿cómo se haría el pago y tendría que presentar DIOD de ese mes? gracias de acuerdo Rolando muchas gracias por tu pregunta mira te diría adentrada la DIOD obviamente es para aquellos contribuyentes que tienen la obligación y que graban el IVA ¿de acuerdo? en este caso si nada más tiene actos exentos no tiene obligación de presentar DIOD adicionalmente también la regla miscelánea me establece que la resolución miscelánea me establece que para aquellas personas que tengan ingresos hasta de 4 millones de pesos en el ejercicio no presentan ni DIOD aún y teniendo la obligación estimado teniendo la obligación ni tampoco contabilidad electrónica ¿ok? ahora comentas ¿qué pasa si por ejemplo genera por un acto que no es recurrente? ahí tampoco porque eso no le activa la obligación por eso se considera que estamos en presencia de un acto o actividad en este caso un acto esporádico que no me obliga a tener que dar de alta la obligación de IVA obtenerlo como obligación tanto exentos como grabados ¿ok? no determinar una proporción y tampoco me obliga a presentarla a DIOD ¿ok?